¡Yey! ¡Qué paisa portuguesa! Hoy vamos a hablar de los dineros de la Iglesia Católica, concretamente de la Archidiócesis de Madrid, que es una de las tres zonas que tiene Madrid. Bueno, ahora lo vemos, venga. Bueno, bienvenidos a este vídeo tan interesante que tenía tantas ganas de hacer para poder traer un poquito de transparencia, lo que viene siendo los dineros de la Iglesia Católica, que siempre genera polémicas y movidas raras que, bueno, pues crean enfrentamiento y eso no mola nada. La Iglesia ha mejorado muchísimo en lo que a transparencia en este tipo de casos se refiere, así que vamos a coger esos datos mismos que nos proporciona la Archidiócesis de Madrid y lo vamos a analizar y a poner aquí... Vamos a coger los ingresos de la Iglesia Católica y sus gastos para compararlos y ver quién sale beneficiado. Es decir, en qué gastan el dinero, si se lo dan solo a religiosos, a monjas, a monjes, si lo gastan en armas de destrucción masiva... Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. O se lo gastan en comprar nuevas skins para el Fornite. Voy a presentar una nueva skin de Fortnite en exclusiva. ¡Madre mía, el dinero, papá! Te he abierto una cartilla en la caja de horario. ¡Ay, madre mía, el dinero, papá! Bueno, ya vamos a entrar a desgranar muchos datos interesantes y reveladores. Comen... Vamos a comenzar por los ingresos de la Iglesia Católica. Recordad, de la Archidiócesis de Madrid. Os voy a poner el mapa para que lo veáis y sepáis qué zonáis. La Archidiócesis de Madrid ingresó en el 2020 más de 106 millones de euros frente a los 95 millones de 2019, de los que la mayoría, el 44,56%, fueron aportaciones voluntarias de los fieles. Y más cositas, vamos a ver datos, vamos a verlos porque no me lo sé, son muchos números. Serían... Aportaciones directas de los fieles, 47 millones. Y dejo el número entero, ¿vale? La asignación tributaria, lo que es el Fondo Común Interdiocesano, 19 millones de euros. Ingresos de patrimonio y otras actividades, 5.800.000. Otros ingresos corrientes, que serían 29 millones de euros. Ingresos extraordinarios, 4 millones, más de 4 millones y medio de euros. Total, 106 millones con 93.000, no es un montón de euros. Madre mía, Kike, eso es muchísimo dinero, ¿en qué se lo gasta la iglesia? Muchísimo. Eso, con ese dinero, podríamos salvar el mundo y acabar con la pobreza. Espera que te cuento, espera que te cuento lo que vienen a ser los gastos que tiene la iglesia, la Archidiócesis de Madrid, ojo, es que no es la iglesia entera, los gastos que tiene... Vamos a ponerlo aquí. Y empezamos fuerte. Acciones pastorales y asistenciales, más de 46 millones de euros. Retribución del clero y personal seglar, 36 millones de euros. Conservación de edificios, 7 millones de euros, casi 8. Obras y gastos extraordinarios, serían más de 11 millones y medio de euros. Y gastos financieros y pérdida de valoración de activos, más de 3 millones de euros. Total de gastos, 106 millones de euros. O sea, espérate, ingresan 106 millones de euros con 93.000 y gastan 106 millones de euros con 300.000. O sea, que salen a perder. Pero si entramos a desgranar mejor lo que es la actividad eclesiástica, entenderemos por qué se gastan tanto dinero o en qué usan todo ese dinero. Vamos a entrar en eso. ¿Parece? Sí. ¡Vamos! Como aquí hay números más grandes, no voy a necesitar gafas, ¿vale? Lo que viene siendo actividad celebrativa, 9.186 bautizos, primeras comuniones, 12.311, confirmaciones, 5.688, matrimonios, 1.523. Lo que viene siendo en actividad educativa, 386 centros católicos concertados y privados. Vamos con la actividad pastoral y evangelizadora porque se te va de las manos. 1.661 sacerdotes, 476 parroquias, 7.134 catequistas. 138 seminaristas, 5.604 religiosos y religiosas. 33 diáconos permanentes, monasterios, 33. Monjas de clausura, 47. Monjas de clausura, 37. Misioneros, 538. Todo esto se paga, lo saben, ¿no? Que se paga. Necesita dinero, no podemos vivir del aire. ¿Qué? Que viene la actividad caritativa y asistencial, que suele ser la que más se conoce dentro de la iglesia católica gracias a Dios. Vamos con ella porque es ultra interesante. Aunque son muchos datos y números, prefiero leerlo todo para que veáis la contundencia de todo lo que hace la iglesia católica. Vamos allá. 86 centros para promover el trabajo. Personas atendidas, más de 15.000. 483 centros para mitigar la pobreza. Personas atendidas, más de 450.000 personas. 67 centros de menores y jóvenes y otros para la tutela de la infancia. Personas atendidas, más de 3.100 personas. 57 centros para la defensa de la vida y la familia importantísimo a día de hoy. Personas atendidas, más de 2.800. Un centro, atención a esto, lo que es la proporción de centros y personas atendidas. Un centro de rehabilitación para drogodependientes. Personas atendidas, más de 6.800 con un centro solo. 10 centros de asistencia a emigrantes y refugiados. Personas atendidas, más de 22.000. 13 centros para la promoción de la mujer y víctimas de la violencia. Personas atendidas, más de 2.000. Y 61 casas para ancianos enfermos crónicos y personas con discapacidad. Personas atendidas, más de 4.600 personas. Una barbaridad. Por lo tanto, 530.078 personas fueron atendidas en 829 centros en total. Pero es que además estos datos no son los datos exactos porque se ha elegido para este estudio unos centros en concreto. O sea que faltan otras tantas miles de personas atendidas. Es decir, que estas 530.000 no son en total, son muchísimas más. Y para terminar, 4 datos más. No os vayáis todavía. 222 centros de instrucción y educación de propiedad o dirigidos por eclesiásticos o religiosos. Personas atendidas, más de 30.000 personas, casi 31.000. Luego en Cáritas hay 9.635 voluntarios. Voluntarios. O sea, hay más de 9.000 personas que hacen algo voluntariamente. Gastan su tiempo y su dinero en ayudar a los demás. Y por terminar, 2 datos de la actividad cultural. Y es que tienen 60 bienes inmuebles de interés cultural y 103 proyectos de construcción y rehabilitación. Y todo eso, por supuesto, se paga porque la gente tiene que comer y tiene que vivir. Sí, es así. Vamos, que estos datos hablan por sí solos. Y no podemos quedarnos solamente en los números, en el dinero, ni en este tipo de cosas, sino que tenemos que ir más allá y ver la generosidad tan abrumadora que un montón de personas cada día da a un montón de otras personas que son de otros países, de otras religiones, de otras ideologías, de otros pensamientos españoles de fuera. Y tenemos que ver eso a día de hoy como algo milagroso. Y espero que este vídeo ayude a muchas personas que están enfadados o alejados con la Iglesia Católica y así puedan entender lo que quiso Jesucristo para la Iglesia Católica, para que nosotros lo viviésemos y lo promulgásemos. Una institución que nunca caerá a pesar de los pecados del hombre, a pesar de los propios pecados dentro de la propia Iglesia. Porque la Iglesia Católica está dirigida por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y no por los humanos, porque nosotros solamente tenemos que tratar de escuchar lo que quiere Dios para todos y cada uno de nosotros y así caminar juntos como hermanos, todos, absolutamente todos. Por eso es Iglesia Católica Católico Universal. Y además somos hijos del mismo Padre, somos todos hermanos, así que... ¿sabes? Así que nada más, muchas gracias por verme y escucharme. Nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere, chao, chao, adiós, hasta luego. ¡Gracias!